El mérito deportivo yucateco municipal 2019 que cierra inscripciones el próximo lunes 30 de septiembre convoca a todos los presidentes municipales a proponer a su mejor deportista a fin de que pueda tomar parte en la elección Esta nueva propuesta expedida por el gobierno del estado a través del instituto del deporte para las y los jóvenes deportistas de Yucatán tiene el fin de reconocer los logros deportivos de los atletas del interior del estado y que estos sirvan de motivación y ejemplo en sus comunidades Notivision